El tema de hoy es muy particular, es poco usual, pero es igual de importante que muchos problemas nacionales que agobian a la gente, porque como sabemos en el diario vivir la gente necesita servicios, tanto en la casa como en la oficina. Y existen en este momento numerosas ofertas, tanto de manera virtual como de boca en boca por sugerencias y recomendaciones. Cuando las personas en un hogar necesitan ciertos servicios, acuden al primero que aparezca. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos problemas se generan cuando una persona no apta para hacer el trabajo o no con la suficiente capacidad de herramientas para cumplirlo, se compromete a hacerlo? Y hemos visto todas las angustias, discusiones y problemas que se generan cuando el trabajo queda mal hecho. ¿Cómo resolver esto? Si no hay un organismo que avale ese trabajo informal, que es tan importante para la economía nacional y que con mucho gusto la gente apoya para que otro consiga dinero, para que mantenga a su familia. Pero esos conflictos que se arman, Miguel, este es un tema, ¿eh? Sí, claro. Y yo creo que todas las familias dominicanas que han, por lo menos las que han recurrido a ese tipo de servicios, que eso es muy a menudo, para, digamos, resolver en la casa un problema de tuberías, un problema de electricidad, un problema de paredes, en fin. Lomería, madera, limpieza también. O perforaciones, o cuando llueve mucho, filtraciones y todo eso. Pintura también, o arreglo de muebles, arreglo de neveras. En fin, aquí en la República Dominicana, por suerte, el Infotep capacita cada año muchísimos jóvenes en esas tareas, en esos oficios. Entonces, bueno, muchos salen bien, pero hay otros que pueden ser por muy, que no tengan la suficiente, digamos, capacidad para hacer las cosas bien, o que sabiendo hacerlas bien son unos sinvergüences. Entonces, entran en juego muchos factores. Nosotros hemos pasado, por ejemplo, por situaciones en las que tú, por ejemplo, contratas a una persona por recomendación, mira, este joven tiene una impresita. Sí, queremos ayudarlo. Se está abriendo paso y, bueno, muy bien. Entonces, muchas veces, como no tienen personal fijo, se contratan. Entonces, dicen, ok, vamos, pero tú no sabes si es que tú estás contratando. Digo, el cliente tiene capacidad. Entonces, hemos visto cómo llegan y tú te das cuenta del desastre que hacen muchas veces. Ya cuando termina todo, que pusieron una cosa mal, que pintaron algo mal. ¿Y a quién le reclamamos? ¿A quién? Entonces, tú no puedes reclamarle a nadie. O sea, hay compañías, sin embargo, que te ofrecen garantía y te dejan, digamos, las huellas de la tributación. O sea, que te dan los comprobantes fiscales para decir, bueno, yo pagué tanto por esto. O sea, está todo más organizado, pero esas son las pocas. Y también hay un problema de precios. O sea, que esto viene como un trato entre cliente y el trabajador. Pero el problema está en que hay como una confusión o un desconocimiento de cuáles son, digamos, las tarifas prevalecientes en el mercado para eso. O sea, los carpinteros sí saben. Los promeros, los pintores sí saben de eso. Pero hay otros que llegan a hacerte ese oficio, eléctricismo, y los que reparan el adicionado, que tú dices, por fin, ¿cómo es la...? La mecánica. Sí, y las tarifas. ¿Cuáles son las tarifas? Sí, el hecho de que todos esos servicios informales deberían estar organizados. Por ejemplo, sabemos que existen las MIPIMES, pero es el que quiera que va a registrarse como PIMES. Y generalmente lo hace cuando necesita un préstamo. O sea, no se registra para tener la debida organización, que es donde está el problema. Tenemos que hay cientos y miles de muchachos jóvenes y personas que ofrecen servicios. Sí, con cuestión de la vulnerabilidad. Ya de hecho, hace cinco o diez años se había dicho, señor, aquí los servicios se van a ofrecer. Y después de la pandemia, pues esto es un pan diario de cada día. Cada vez vemos más personas que lo que saben hacer, pues lo ofertan. Entonces, ¿dónde está el problema? En la organización, Miguel. Tú sabes arreglar muebles, pero no te sabes organizar, no sabes manejar esa empresa, no sabes subcontratar, no sabes quedar bien. Entonces, los organismos que tienen que ver con las pequeñas empresas, entienden que pequeñas empresas es una heladería formal con todos sus contratos, todas sus cosas. Ok, es una pequeña empresa, pero ¿y estos servidores informales? Que entienden que son una pequeña empresa porque le ponen un logo y le ponen un nombre en su WhatsApp y dicen, yo soy fábrica de muebles Joselo, por ejemplo. Y ya se sienten con un logo y un nombre que son empresas. Y realmente no lo son porque no están registrados debidamente en la DGI. No están comprometidos con la calidad del servicio. Entonces, hay diferentes organismos que trabajan con las pequeñas empresas y con las medianas, empresas, pero como su nombre lo dice, son pequeñas y medianas empresas. No se refieren a los servidores. Entonces, debe analizarse esto para que el servidor común, el que fue a Infotep y aprendió un oficio, sepa cómo hacerlo debidamente organizado y aunque no tenga que cumplir con esas reglas tan estrictas que tienen que cumplir las empresas, aunque sean pequeñas, pues que por lo menos tengan los conocimientos. Y fíjate, como te decía, van al Ministerio de Industria y Comercio y Pymes a registrarse como Pymes porque necesitan un préstamo para ampliar su negocio. Pero ¿dónde está la información de cómo deben operar? Bueno, ya eso es una tarea de cada cual. O sea, digo, hay también sistemas para acompañar a los emprendedores. Sí, y se ofrecen muchísimas cosas. Pero hay un dato, por ejemplo. Muy bien. Eso ya en el caso de que, digamos, cuatro muchachos, cinco muchachos quieran organizarse en una empresa y dicen, vamos a ofrecer tales y tales servicios. Muy bien. Ahora, si existiera un régimen, digamos, o un sistema que permita una credencial, o sea, usted plomero o usted también hace esto y lo otro. Así como las licencias de conductores se emiten, o sea, para tu manejar un médico, tú tienes que tener una licencia, ¿verdad? Y la licencia te dice, este puede manejar camiones, patanas, lo que sea. Y no es una empresa, es un servidor. No, no, es una credencial de un oficio, ¿verdad? Entonces puede decir, tú quieres un plomero o un carpintero, o alguien que te vaya a hacer algo en la casa, entonces, sí, tiene su credencial, como un chofer de Uber, ¿verdad? Sí, miren mi credencial, acreditado para que, muy bien, eso es una cosa. El tipo puede tener muchas habilidades para hacerte bien el trabajo, pero entonces, te llega a la casa con cuatro, con cuatro gente que tú no conoces, y generalmente haitianos. Que no son los capacitados totalmente. Sí, los recogen por ahí. Entonces, tú te pones a ver ese trabajo. O sea, ¿cómo te digo? La informalidad extrema. Se va adaptando a la chapucería, en muchos casos. ¿Por qué te hacen un trabajo chapucero que te dañen algo? ¿A quién tú reclamas? Tú no le puedes reclamar a ese individuo porque no está de garantía. No, no hay aval de nada. No hay un acuerdo firmado que dice, yo me comprometo a resolver. Entonces, a veces el cliente tiene que gastar un dinero en los insumos, comprando pinturas, comprando materiales, o comprando láminas y papeles para que te lo pongan bien. Entonces, ah, lo pusieron mal, que quedó mal, que hay que quitarlo. Oye, ¿quién asume la... ¿Y a quién le reclamamos? No, no puede reclamarle a nadie. Definitivamente hace falta una mayor organización de esto. Intervención del Estado sin la coerción, porque ahí es que está el problema. ¿Por qué un joven o una persona que sabe hacer un oficio no va a la DGI y pide... Porque la DGI tiene numerosos cursos y orientaciones como funcionar y operar. La Cámara de Comercio y Producción y el mismo Ministerio de Industria y Comercio tiene todas las informaciones de cómo operar un pequeño negocio o cómo ofrecer un servicio particular a cualquier persona. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque hay como un velo de misterio aquí o un temor a la represalia, a la coerción, a la vigilancia de parte del Estado. Como son organismos del Estado, estos que he mencionado... Tienen que formalizarse justamente para estar fuera de radar de la dirección. Sí, porque le tiene miedo, porque si voy y leo en Industria y Comercio cómo es que se hace esto, tiene miedo que lo persigan, que vayan a su casa y le digan tienes que lo monitoren, dame la mitad del dinero que te ganaste. Entonces, ¿qué hace falta ahí? Información, orientación y justicia, porque un servidor que no tiene esa formalidad y que está comenzando, pues no debe tratarse igual que una pequeña empresa. Y tenemos que tomar en cuenta también, Miguel, que no se debe coartar esas iniciativas, porque hemos avanzado. O sea, el país ha avanzado en el ofrecimiento de servicios y eso está muy bien, porque eso ayuda a que el empleo pues se minimalice, se reduzca, ¿verdad? Porque si generalmente la gente no tengo empleo si no te dan empleo en una empresa, no. Ahora, si sabes hacer algo, pues puedes ganarte tu dinero que no sea solamente en el comercio de la calle. Entonces, no podemos coartarlo, hay que facilitar y permitir que las personas sigan ofreciendo el servicio que ofrece. ¿Qué es lo que hace falta? Organización, disciplina, acompañamiento del Estado sin coerción. Y categorización, porque a veces tú llamas a una gente, venga, todos lo saben, ven acá no puede ser, o sea, tú no puedes ser un mujer. Es una licencia, necesito una licencia, una licencia para trabajar. Se ponen a veces a experimentar a ver qué consiguen y cuando vienen a te cambian un enchufle por otro que no prende aquí. Y yo lo que te digo, o sea, que los ciudadanos no es que tengan tanto dinero para gastar, o sea, tienen que, a quién se dirigen, o sea, o a una empresa que te dé esa garantía, dice, bueno, si usted falla, o al servicio informal, venga a la suerte, eso es como una lotería, si quedó bien, quedó bien, si no, no, entonces te hacen así, te arreglan un asunto por un lado y por el otro hay una tubería o algo que hicieron, recanalizaron mal algo, o qué sé yo, o sea, pero eso son las, digamos, las cosas a las que se enfrentan un ciudadano en una sociedad descompuesta. Sí, así es. Y mira, fíjate que en el Dere Casta, Miguel, se contempló mucho la amplitud de los servicios profesionales, pero eso es a nivel internacional. O sea, se iba a igualar el servicio, de manera que un extranjero y un dominicano puedan tener acceso a ofrecer su servicio en este territorio, homologando, igual que en cualquier país donde se mueva un dominicano. Ya de hecho lo hemos visto, que hay muchos extranjeros que están ofreciendo su servicio y la competencia es fuerte. Entonces, como existe esto dentro del tratado, son pocos los casos que se trabajan con ese concepto del tratado, que sí existe y lo tiene. Entonces, hay que aterrizar eso de manera local, de forma que tanto el dominicano, el criollo, como el extranjero puedan ofrecer sus servicios y haya una instancia que los supervise, que los vigile, que los oriente de cómo hacerlo bien, mejor con las debidas garantías. Para que todo lo que es comercio, todo lo que es servicio, todo lo que es emprendimiento, pues pueda funcionar de una manera mejor y podamos estar en consonancia promoviendo el desarrollo del país, ¿verdad? Claro, pero mientras tanto, hay que seguir ahí, o sea, ir pidiendo, rogándole a Dios que le dé suerte. Que le dé suerte porque se contratan las compañías, señores, no es que no se contratan, tú contratas una compañía para el servicio, pero la compañía te lleva al mismo muchacho del barrio, que es igual que contratarlo directo. Sí, para que aprenda. O sea, tú buscar a tu muchacho del barrio y la compañía es lo mismo. Entonces, en la compañía tú pagas por un servicio y como quiera recibes lo mismo al muchacho del barrio. Bueno, entonces, observación para esto y nosotros aquí seguimos con mucho más Entre Periodistas.